Estoy, 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 estoy tratando de no mirarte como un método de placer Toda tu fuerza y el respeto que debe ser Vete como me enseñaron que eres otra clase de propiedad Pura mentira sea realidad Estoy, 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 estoy tratando de no tener prejuicios Y mirar que a veces los oprimidos se oprimen también Sea por tu sexo, sea cualidad, tu cualidad La cadena se romperá cuando marchemos en unidad Estoy, 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 estoy tratando de entender tu lucha Destruir mi ignorancia Porque nunca nada cambiará si no nos vemos a nivel Yo quiero tomar responsabilidad por esta nueva canción Estoy, 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 estoy tratando Estoy, 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 estoy tratando Estoy, 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 estoy tratando Estoy, estoy, estoy tratando, pueblo De entender, destruir, mi ignorancia Y adelante con la lucha verdadera Porque a veces nosotros mismos ponemos nuestras propias fronteras Y tenemos que ver que el enemigo quiere que nos peleemos unos hacia los otros ¡Eso! 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 Amén.